Bienvenidos a una más de las tragaderas de Team Toys Garage, el día de hoy estamos en el área de los Miserables Estamos en el área de los Miserables donde nos pueden encontrar domingo a domingo Ahora como ya no vendemos pues nomás nos dedicamos a tragar Este inmortal personaje ya no había salido en mis videos porque andaba de gira artística De hecho le cortaron las patas Lo atraparon un rato Lo atraparon en una pokebola pero ya se pudo escapar Por obvias razones pues le va a las chivas verdad ¡Arriba las chivas chicos de la puta perra madre!